¡Alar, qué es la mala noticia! ¡No me mires! ¡Yo no voy a decir nada! ¡Tú dile! ¿Qué? ¡Yo lo hice la última vez, tonto! ¡Y no quiero hacerlo dos veces! ¡Au! Oigan, tengo una idea. Chiquitín, avísale. ¿Le aviso qué? ¡Que su encargo! ¡Falló y ya! ¡Eso no le gustará! ¡Amba! Solo escucho algo como golpe, paso, golpe, paso. ¿Eh? ¡Mira el lado malo del monstruo! ¡Él tiene que avisarle algo, jefe! Espero que sea lo que quiera oír. Pues se hizo todo lo que ordenó. Y aplastamos con la caja fuerte a la princesa. ¿Qué cosa? ¡Yo solo les dije que la mentira! ¡En ella! ¡No qué! ¡La aplastaran! ¡Qué bueno! ¿Por qué falló? ¿Cómo usted? ¡Arroje a estos tontos al pozo! ¡Uy, uy! ¡El pozo! ¡No, eso no! ¡Todo menos el pozo! ¡Mombo a Josh! ¡Inútiles! ¡Pedro! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Este es el piso 90! ¡Tardarán horas para alcanzarnos! ¡Oigan, alto! ¡Ahí! ¡Rumpianes! ¡Lleven a esas aves a su jaula! ¡Alteza! ¡Hay que divertirnos con estos amigos, ¿eh? ¡Trasellos! ¡Te sientes afortunadito, patito! ¡Oye, espera! ¡Eso es un eclipse! ¿Un eclipse? ¿Dónde? ¡Tú mandas! ¡Sopa caliente! ¡A un lado! ¿Fue un lapsus de valentía, no creen? ¡Máscaras de Pedro! ¡Váyanse juntos! Les dije que estas máscaras de Pedro no iban a funcionar. Usemos el plan B.